No, 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 no te sientes, no te sientes... Mierda, que dura es la vida ¿Qué pasa? Odio este sitio ¿Por? ¿Qué le pasa? Aquí se está de puta madre Sí, de puta madre Hay que ponerse lecitos, sin agobios, no sé ¿No te gusta estar aquí, al aire libre? Pero siempre puede venir a alguien a tocarte los cojones ¿Qué dices por estos? Pero es que, joder, mira si hay sitio Pues no, siempre tienen que venir a joder aquí donde estamos nosotros Es normal que vengan, tío, es el mejor sitio Aquí se está de puta madre, con el solecito Ya, pero en verano el solecito es un sol de justicia acojonante Entonces no vienen, ¿no? Joder, siempre quejándote Y hablando de unas gilipolleces y unas chorradas que, joder, me dan unas ganas de largarme ¿Cuántos siglos llevamos aquí? Ya, la verdad, la parida es que nos ha tocado ir ¿Te acuerdas aquella noche a mirados del siglo XVIII? Aquella pareja, la del poeta, hortera aquel, del... Ah, sí, 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 sí No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, ¿de dónde coño habría sacado eso? Y la mujer Pero mi honor, caballero, pero mi honra, menos coba ¿Por qué coño hablaban tan raro en aquella época? No sé, tío Qué pesados Pesados los bignis bohemios esos de... Ah, sí, sí, sí De allá por los 60 con unos poemas hiper profundos que no los entendía ni quién los escribía Y todo el mundo fingía que los entendía Sí, 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 pero con ellas también te reías Pero cómo no me iba a descojonar con... Soy un extraño sin felicidad Que vivo en un mundo donde no queda mayonesa Y un ciego vive en mi cuarto de baño y se pasa el día haciendo gárgaras con gasolina Mientras se masturba mirando un gato A ver, gilipollas Si es ciego, ¿cómo cojones va a mirar un gato? Sí Al menos estos no están callados Están almorzando, van a lo suyo ¿Te imaginas que nos pudieran escuchar? Hombre, sería divertidísimo Vale, no tanto Bueno, por lo menos podríamos preguntarle por los demás ¿Les echas de menos? Un poco Qué pesados Pues como todos Cómo se nota que no tenías que aguantarles todo el tiempo Ya, tuve la suerte de estar en la almena Veía a los guardias paseando arriba y abajo Los asedios eran especialmente divertidos Pero yo no Yo estaba casi al pie de la muralla Aguantando, ahí, encajonado Pero que podías ni mover Ja, ja Si hubieras tenido que aguantar la humedad, verías Ya, también Que yo también he aguantado lo mío Pero a ti te daba el sol Y el aire Ay, que me erosiono No te jode Pero estás bien, ¿no? Con el solecito Con un tío almorzando encima Ahí están acabando los bocatas Seguramente se irán enseguida Que no te oigan Que se quedarán a hacer la siesta Que no te oigan, dice Me parto Es un decir Mira, ya se van Vale, largo Que corre al aire Hasta luego De nuevo soldo Joder, lo han dejado Lleno de migas Ahora vendrán las putas palomas A cagar más encima Ay, que dura es la vida de piedra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!